Tú ni siquiera me has visto y ya lo sé Tú no has pedido ni un trago y yo que muero de sed Y te miro sin acercarme para que creas Que eres tú quien elige y no sabes Cuán poco tiempo me tomó decidir Bastan sesenta segundos para comprender que eres tú Quien guiará la noche Bastan sesenta segundos para ennudecer el tabú Y el ruido de la noche solo tomará un minuto Pero siento sin ti Que la dueña de mi noche siempre has sido tú Quizás prefieras lo obvio a lo sutil Pero sembrando la duda te acerco más a mí Y decido no saludarte para que creas Que eres tú quien elige y no sabes Cuán poco tiempo me tomó descubrir Bastan sesenta segundos para comprender que eres tú Quien guiará la noche Bastan sesenta segundos para ennudecer el tabú Y el ruido de la noche solo tomará un minuto Para hacerte sentir Que la dueña de mi noche siempre has sido tú Llegó el momento, yo sé lo que sientes Aquí estamos tú y yo No hay un silencio más elocuente Basta un minuto para tenerte bajo control Basta esta noche solo para los dos Bastan sesenta segundos para comprender que eres tú Quien guiará la noche Bastan sesenta segundos para ennudecer el tabú Y el ruido de la noche solo tomará un minuto Por hacerte sentir Que la dueña de mi noche siempre has sido tú Piedran London Quien guiará la noche Y el ruido de la noche Y el ruido de las velas Y el ruido de la noche Quien guiará la noche Y el ruido de la noche Quien guiará la noche Quien guiaré la noche Placito